¿Yo viste? ¿Yo? 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 ¿Yo viste? ¿Yo? ¿Inquebra tuona reporta? ¿Yo? ¿Inquebra tuona reporta? ¿Yo? oh , jú , oh , jú , J пойá , ah 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 , Jan Gupta . Jan Gupta . Jan Gupta . Jan Gupta . busson , Jan Gupta . ¡NEI! ¡Jú! ¡Mamma erosu s shaft! ¡NEI! ¡Jú disclón! ¡Jú vist Papa Sa slept! ¡Jú! ¡Mamma sa estate! ¡Jú! ¡NEE! ¡Ingi QUAR ABLE! ¡NEME! ¡Jú vist Euna frontón! ¡NeI! ¡DA Something bot�랐 s angles! ¡Jú vist! ¡NEE! ¡D thirty say tu est sótidos y la hood mi head! ¡Jú vist! ¡Jú! ¡No, no, no, no!